¡Largaron el premio Blues for Sale! ¡Largaron el premio Blues for Sale! ¡Tercer turno! Salen agrupados los competidores, busca hacer la delantera por el centro de la pista del número 9, en segundo lugar queda abierto el número 8, más atrás gana metros en tercer lugar el número 10, abierto por los palos queda el 1, detrás de estos el número 9 y el 5. Transcurridos los primeros metros de la competencia, el número 6 pierde la delantera con el número 10, que por el lado exterior lo sobrepasa, queda en tercer lugar ahora el número 8, en el cuarto el número 1 por los palos, abierto el 9, más atrás 5 y 2. Ya ingresados en el codo los competidores en el 10, se hace del comando de la carrera con dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, que por los palos va en busca de puntero, en tercer lugar queda el número 8 y el 9 abierto, gana metros más abierto el número 2 y el 5, pasada la mitad de codo, hay lucha a la vanguardia, es pequeña la ventaja para el 10, por los palos el 1 que busca empardarlo, en tercer lugar queda el 8, el 9 y el 5, más atrás el 2, y hacen el ingreso en este momento en la recta final. 400 metros para el disco por el lado interior, pequeña ventaja para el 1 que intenta la escapada, lo sigue en segundo lugar ahora el número 10, abierto el tercero, va el número 8, por los palos queda el 6. 250 metros para el disco el 1 de la delantera, se acorta la distancia decidido, sale el 8 en busca de puntero y por el lado exterior, lo emparda y supera, más atrás quedan el 5 y el 9 que van por los puestos de vanguardia. 120 metros para el disco el 8, les tira ventaja el número 1, lo sigue en tercer lugar el número 5, pocos metros para el disco el 8, se queda con la carrera, lo va a seguir el número 1, más atrás 5, cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!